Poema meditativo Llámame por mis verdaderos nombres de Thich Nhat Hanh Colócate en una posición que te resulte cómoda Sentado, sentada, en una silla o en el suelo Con la espalda recta y la nuca erguida para que todo tu cuerpo se mantenga en una posición lo más estable posible Revisa tu colocación balanceando levemente el cuerpo hasta que sientas que estás cómodamente asentado o asentada y que tu cuerpo refleja dignidad, presencia, relajación Deja que tus manos reposen suavemente sobre tus piernas Déjalas muy sueltas y observa como poco a poco se distienden todos sus pequeños músculos Tal vez puedas sentir la energía que se acumula en tus palmas Es posible que percibas calor, cosquilleo Tal vez hormigueo ¿Qué sientes? O tal vez puede también que no sientas nada Observa Todo está bien Observa con curiosidad y cariño Sin juicios Con tu mente abierta Con ecuanimidad Y puedes poner ahora tu atención en tu cabeza Ve soltando todos los músculos de la cara La frente El entrecejo Los párpados Las mejillas La mandíbula que cae y cae Completamente floja Distiende también la parte del cuero cabelludo Desde la frente hacia detrás Ves pasando tu atención de terciopelo como una caricia Relajando toda la cabeza Las orejas Hasta llegar al cuello Relaja los hombros Que cada vez se quedan más sueltos y distendidos Y puedes enfocar tu atención ahora en la respiración Inspiración 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 Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo Puedes abrir tu atención Y observar como todo tu ser se llena de vida con cada aliento Un aire que no solo lleva oxígeno a tu organismo Sino que está también saturado de bienestar Lleno de salud y de paz Respira conscientemente sintiendo como con cada inspiración Tu cuerpo se relaja más y más Experimentando sensaciones de armonía y serenidad Que se transmiten a todas las células de tu cuerpo Amplía tu atención Y observa como todo tu ser respira al unísono Como una unidad Expande tu conciencia y disuélvela a lo largo de tu cuerpo Algo de todos tus rincones interiores Mantén tu atención muy despierta Y hazte presente en cada una de las células de tu ser Y ahora con la respiración de telón de fondo Vas a centrar tu atención en no hacer nada Descansa en ese instante vacío de cosas En este momento desocupado Totalmente disponible para ti Sintiendo como la paz va llenando tu conciencia Tan solo siente como la paz llega a ti en forma de una lluvia fina Descansa en ese no hacer nada Es posible que acudan pensamientos o imágenes a tu mente Que pretendan hacerte salir de tu quietud No lo permitas Observa tu mente sin reaccionar a sus impulsos Y sumérgete en la serenidad del no hacer Y en ese espacio amplio y vacío En ese océano de silencio y de paz Deja que las palabras del poeta se mezan serenamente Siente la energía ondulada de los sonidos Navegando por tus mares interiores Y no pienses en nada No dejes que tu mente se adueñe de la experiencia Tan solo siente Siente dejándote acunar por las imágenes evocadas Por Tignath Han Que tan solo te pide Que le llames por sus verdaderos nombres Dice el poeta No digas que partiré mañana Porque todavía estoy llegando Mira profundamente Llego a cada instante Para ser el brote de una rama de primavera Para ser un pequeño pájaro de alas aún frágiles Que aprende a cantar en su nuevo nido Para ser oruga en el corazón de una flor Para ser una piedra preciosa Escondida en una roca Todavía estoy llegando para reír y llorar Para temer y esperar Pues el ritmo de mi corazón Es el nacimiento y la muerte De todo lo que vive Soy el efímero insecto en metamorfosis Sobre la superficie del río Y soy el pájaro que cuando llega la primavera Llega a tiempo para devorar este insecto Soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque Y soy la culebra que se acerca sigilosa Para alimentarse de la rana Soy el niño de Uganda Todo piel y huesos Con piernas delgadas como cañas de bambú Y soy el comerciante de armas Que vende armas mortales a Uganda Soy la niña de doce años Refugiada en un pequeño bote Que se arroja al mar Tras haber sido violada por un pirata Y soy el pirata Cuyo corazón es incapaz de amar Soy el miembro del politburo Con todo el poder en mis manos Y soy el hombre Que ha de pagar su deuda de sangre a mi pueblo Muriendo lentamente en un campo de concentración Mi alegría es como la primavera Tan cálida que abre las flores de toda la tierra Mi dolor es como un río de lágrimas Tan desbordante que llena todos los océanos Llámame por mis verdaderos nombres Para poder oír al mismo tiempo mis llantos y mis risas Para poder ver que mi dolor y mi alegría Son la misma cosa Por favor Llámame por mis verdaderos nombres Para que pueda despertar Y quede abierta la puerta de mi corazón La puerta de la compasión Inspira y expira Inspira 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 Y expira Y siente como el eco de las palabras del poeta Van disolviéndose en tu océano interior Sumérgete en ese océano que lo abarca todo Ese espacio amplio Hondo y profundo De ti mismo De ti misma Ese océano que contiene la totalidad Allá donde todo tiene cabida Donde todos somos uno Insectos y pájaros Ranas y culebras Héroes y villanos Vivos y muertos El ser y el no ser Unidos en comunión perpetua Descansa Y déjate acunar por los brazos De esas aguas fecundas Que son ola y océano Al mismo tiempo Ese insondable lugar En donde la dualidad Desaparece Y solo queda espacio Para la unidad Ese lugar Que lo es todo Y nada Al mismo tiempo Inspira Y expira Inspira Y expira Sumérgete más Y más hondo Más Y más profundo En ese gran universo Que está en ti Y que no puede existir Sin ti Mi alegría es como la primavera Tan cálida Que abre las flores De toda la tierra Mi dolor Es como un río De lágrimas Tan desbordante Que llena Todos los océanos Llámame por mis verdaderos Nombres Para poder oír al mismo tiempo Mis llantos Y mis risas Para poder ver Que mi dolor Y mi alegría Son la misma cosa Por favor Llámame por mis verdaderos nombres Para que pueda despertar Y quede abierta La puerta de mi corazón La puerta de la compasión La puerta de la compasión Y que me llengan por mis verdaderos nombres Y que me llengan por mis verdaderos nombres Amén. 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 Amén.